Hola, muy buenas a todos chicos. Aquí estamos en un vídeo. Hace eso hoy estamos en un mapita un tanto curioso. Como podéis ver, somos piratas y tenemos que destruir al barco enemigo. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos con un torito. Tú, 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 tú. ¿Qué cabrón? Ah, mira, me la deja justo que puedo cogerla. Toma, hombre. ¡Ah! ¡Ay, madre! ¡Uy, qué mal! A ver, ahí. Cargando. ¡Ah! ¡Hola! ¿Te he dado? Sí. Vale, es que justo me lo tapa. ¡Toma! Digo, si me has despido ya medio... Medio barco. Madre mía. Vamos a coger este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Qué cojones? ¡Hola, hola! ¿Has visto lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Que he rematado el tuyo y te ha llegado hasta ti. He rematado el tuyo... He rematado el tuyo en el aire y te ha dado hasta ti. ¡Hostia! Madre mía. Todavía si yo... Me está despejando el barco, ¿eh? Un poco, la verdad. Madre mía. Tú, si estoy ya en las vigas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me reventas! ¡Uy, va! ¡Me he caído! ¡Toma! ¡Hola, hola, hola! ¡Putu, chaval! Madre mía. Tú también me lo has destrozado, ¿eh? La verdad es que... Están los barcos ya que parece esto. ¡Buah! Ese no llega, tú. A ver, ahí. ¿Llegará? ¡Uy! No llega, ahí. Pues nada. Yo te destruyo. Yo te destruyo ese helado, si puedo. ¡Joder, por qué no llego, tío! A ver si te caes tanto en toda la cabeza. Eh, pues casi, ¿eh? Dios, te he roto la parte de arriba del barco, tú. A ver, ahí, ¿sí? ¡Tío, no llegan las mías! No, no, ni las mías. ¡No llegan! Ahí está, no te voy a poner en esta. ¡No! ¡No! Dios, es que con lo de... Lo de cargando, tío, no veo. ¡Oh, no, no! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah, hostia, mazada, tú! ¡Ja, ja, ja! Tú, que no puedo coger nada ya, tú. Dios, ¿cómo me has dejado este, tú? ¿Y la escopeta para qué sirve, tío? Si no puedo llegar hasta ti, ¿no? ¡Ay, qué cabrón! ¡No! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¿Has visto lo que ha pasado? Sí. ¡Hostia! ¡Has tirado! He rebotado tú esta, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Buah, con esta creo que te va a hacer un destrozo! ¿Con qué? ¡Hola, hola! ¡Buah! ¡Hostia! Eso ha sonado a roto, ¿eh? ¿Cuál estás, tío? No te veo. Estoy abajo. Aquí estás abajo. ¡Hostia! ¡Me ha tirado el mar! ¡Me ha tirado el agua! ¡Me ha tirado el agua! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Hostia, lo que está reventando, eh! Espera, esta cae, esta cae. ¡Hala, hala! ¿Qué tiene el agua? ¡Qué he tirado el agua! ¡Qué cabrón! ¡Tú, que no puedes subir! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Tú, que cabrón! ¡Te ha lanzado la ventaja! No se te ve ni en el plano en el que estás, tío. Este es un sitio muy guarro. ¡No, me has tirado el agua otra vez! ¡Otra vez! ¡Que muero! ¡No, muero! ¡Muero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! Me he quedado a 13, chaval. Me he quedado a 13. ¿A 13 te has quedado? ¡Sí! ¡Uy, creo que me tiras al agua! ¡Uf! ¡Casi me tiras al agua! ¡Hostia! ¡Oh, la ha tirado el agua! ¡Qué cabrón! ¡Ah, ah! ¡Joder, joder, joder! ¡Uf! Pero si no puedo pillarlas ya, tío. ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Me matas! ¡Toma! ¡No! Me has dado en toda la cabeza, tío. ¡Sí, yo creo! ¡Qué maldito! ¡A 13 de vida que te he dejado! ¡No, no! Si a mí me has dejado tocaísimo. ¡Tú, está guapo este modo, eh! ¡Está guapísimo, tío! ¡Está muy chulo este mapa! Tío, ¿sabes qué molaría también? Poder controlar el barco. No lo hemos probado. A lo mejor se puede, eh! ¡No, no creo, no creo! Estoy mirándolo. A ver, en el timón. ¡Y hay una campana, tío! ¿Te has fijado de una campana? A ver si se puede subir por la red de esta. ¡Abre esto y suena la campana! ¿En qué? La campanita. Hay una campana donde el timón. Por lo menos yo tengo una campana. No quiero coger eso. ¡Hostia! ¡Hay molotov! ¡Hola! ¿Dónde? ¿En una parte del barco? Yo no tengo. ¿Dónde? ¿Ah, sí? ¡Tío, qué guapo! Y me parece que infinito, además. ¿Pero que me lo has lanzado tú? Sí. Ah, pero no llega, ¿no? Me parece que sí, pero... No, no llega. A ver. Por lo menos no parece. A ver. O sea, llega, pero como que no quema. Claro, claro, es eso. No, nada. Estaría guapísimo llegar a la isla esa del centro, tío. Poder entrar ahí. No quema, no quema. A ver esto si funciona. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Cabrón. A ver, para allá, hijo mío. A ver si te tiro un molotov en la cara. ¡Tú! ¡Hostia! Ya he probado una cosa. A ver si hay que quitar la primera capa y luego ya puedes quemar con el molotov. ¡Uy, cómo te ha ido eso! ¿Te ha quemado, no, no? No. Uy, ya veis, chaval, como que la has destrozado. ¿Dónde estás, tío? ¿A qué? ¡Muele! ¡Sale! ¡Uy! Ah, no, te he tirado, ¿no? No. No, me he tirado la llave, deja ya. Verás. Esta te va a ir a la cara. ¡Uy! Pues esta. Esperad. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cabrón! Es así, ¿eh? ¡Hostia, pero mucho, eh, además! ¡Joder! ¡Hala, hala, hala! Me ha tirado, me ha tirado. Me matas, me matas. Voy a morir, voy a morir. ¿Por qué no tira para adelante? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! A 18 de vida. Me he quedado. Mira, me voy a quedar aquí en la cama esta. ¿En la cama? Eh, hay aquí un mapa. Espera, que te voy a hacer una ventana. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pues es que no puedo coger ninguno ya. Ese de ahí al fondo, tío. Me la hace reventar, tío. ¡Hostia! ¡Va, muelo, muelo, muelo! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Tú puedes, solito! ¡Así de vida! ¡Así de vida! ¡Se viene! ¡Hostia! ¡A la tía, la tía! Tío, pero ¿cómo punterías? ¿Cómo tenéis tanta puntería? No sé, tío. La verdad, no tengo ni idea. Bueno, chicos. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que está bastante chulo este mapita. Así que... No, si queréis jugarlo, ya sabéis. ¿Me lo pedís o lo dejaré? Lo dejaré en la descripción, seguramente, ¿vale? O sea que podéis uniros y jugar con un colega o con bot o con lo que queráis. Que ya veis que es súper divertido. Podéis jugar varios, además. O sea que está súper, súper bien. Pues nada, para pasar el ratillo un poco. Ya lo tenéis para despejaros un poquito del mass making. Así que, bueno, chicos. Un placer y nos vemos en otra. ¡Hasta luego!